Así es, Lautaro Márquez es un alumno de la UNER que ha sido becado por la empresa Huawei, una empresa prestigiosa a nivel mundial y para nosotros es un orgullo. Primero un orgullo a la universidad, tenemos muy buenas universidades, tenemos facultades prestigiosas que son muy importantes para la ciudad y ver ahora que nuestros alumnos conquistan estos premios, estas becas que son importantes para ellos, pero para la ciudad también porque necesitamos que Concordia siga creciendo en este sentido y recibir también a funcionarios, autoridades de la empresa que en Concordia es lo que tenemos que promover, esta articulación público-privada con las instituciones intermedias, con las empresas para que la ciudad pueda seguir creciendo. Bueno, todavía no hay una fecha exacta, pero estamos preparándonos para lo que es el año que viene, sabemos que es el año que viene, estamos preparando mucho el avance de este proyecto que hemos presentado en El Salvador, estamos trabajando en muchas cualidades y características que hemos tenido por devoluciones, que sabemos que se pueden mejorar y llevar a cabo al nivel de una competencia internacional, como es la que nos espera. Sí, la verdad que un orgullo, Lautaro, como muchos otros estudiantes de nuestra institución y de nuestras universidades, que estén en esto, como dijo la empresa, de potenciar el talento y tener estas experiencias de internacionalización que siempre enriquecen. Sí, tal cual, para nosotros como empresa privada es muy importante esta articulación, sobre todo y ligándolo a la participación de Lautaro en Argentina, está lleno de talento en todo el país y de nuestro lado como empresa sabemos que es muy importante todo esto. Así que seguramente vamos a quedar en contacto para explorar nuevas oportunidades. Huawei, como líder mundial en infraestructura tecnológica, siempre está dispuesto a ofrecer su experiencia, su tecnología y por supuesto también contar con talento local, así que por supuesto. La participación de Lautaro y el interés también de la Intendencia y de la gente de Concordia en general abre puertas para que en estos días, en las próximas semanas, bajemos, traigamos otras oportunidades como las que se le acercó a Lautaro y a la UNER, así que dentro de muy poquito sabrán de unas competencias que esperamos se sumen un montón de chicos de Concordia y profesores también.